Hace el 2012 que estamos trabajando ahí en esa área, logramos declarar la reserva en el 2014 y se hicieron trabajos sobre la biodiversidad dentro del área de aves, de vegetación y también la zonificación, es decir, ordenamos un poco cómo podrían ser las actividades dentro de la reserva para que la gente pudiera disfrutarla. En el 2016 se le presentó esto a la municipalidad y tuvimos como un impas debido a falta de fondos como siempre pasa en conservación, pero este año pudimos volver a retomarla y seguir ayudando al municipio para que finalmente pueda abrirla al público y generar el plan de gestión, digamos, del área protegida, que un poco va a, por un lado, ordenar las actividades en el terreno y por el otro lado decir cuáles son las estrategias o de qué manera llevar adelante todas las actividades que se hagan en la reserva para poder cumplir con los objetivos de conservación. ¿Precisamente qué tipo de actividades se sugieren que se realicen una vez abierta al público? Bueno, esto se consensuó con los locales, digamos, con los pobladores a través de talleres y se van a abrir senderos de interpretación para conocer un poco sobre las especies de árboles y arbustos de la zona del Espinal, de la región biogeográfica del Espinal. Van a poder hacer caminatas o avistajes de aves una vez que se puedan capacitar intérpretes ambientales que puedan llevarlos a los distintos lugares y áreas de acampe, a veces para que los chicos de la escuela puedan hacer algo de vida en la naturaleza y áreas de camping o de esparcimiento, cosa que cerca de la laguna, que hay una laguna muy bonita ahí adentro, para que la gente pueda ir y sentarse y estar en contacto con el medio. Al principio hablaba de la biodiversidad del lugar de esta reserva. ¿Qué características sintéticamente presenta esta reserva? Bueno, netamente está dentro de la región biogeográfica del Espinal, que es un bosque serófilo, donde predominan especies arbóreas como los algarrobos, los talas, los chañares, muy similar a lo que nosotros tenemos acá en la universidad, el bosque autóctono del Espinal, y también a la reciente reserva provincial del corredor Chocancharaba, que es un bosque muy amenazado por las actividades agrícolas ganaderas y por el desarrollo urbano, digamos, por el crecimiento de las ciudades. Así que es un esfuerzo casi como en red, de poder preservar todos los remanentes en buen estado de conservación, que aún quedan de Espinal.